¡Hola! Somos el Mariachi Juvenil, primera clase. Queremos agradecerte por confiar y creer en nuestro trabajo. Ahora te invitamos a que revivas este maravilloso momento. Recuerda nuestros paquetes. Show Premium con 15 artistas en escena, incluyendo 5 violinistas. Show Tradicional Mexicano con 8 parejas de baile, te sentirás como en México. También Serenata Tradicional, 6 músicos, 10 canciones, incluyendo shows de coreografías. O nuestro nuevo show, Fiesta Mexicana, donde vivirás un espectáculo de baile, fuegos artificiales, sombreros mexicanos para ti y las mejores coreografías. Sin perder lo tradicional del Mariachi. Si te gusta la música popular, pregunta por nuestro grupo Primera Clase. Y recuerda, todos nuestros paquetes incluye el recordatorio del Mariachi y video digital en formato Full H. Hola, soy Eddie y hoy, 2 de agosto, estamos celebrando el cumpleaños de Ángela. Este bonito y estás de parte de toda tu familia con el Mariachi Juvenil. Primer plazo. De la sierra morena, sigue lindo, lindo, viene bajando. Un par de los viejos negros. Un par de los viejos negros. Un par de los viejos negros. ¡Un par de los viejos negros! Canta y no llores Porque cantando se alegran Chiquito lindo los corazones ¡Arriba estas manas que se escuché! A mi verde y tu, a mi verde y tu A mi verde y mi blanca, a mi verde y tu zió Quieres compras feliz, que nos van a cumplir Que sigas cumpliendo hasta el año sin ti Que Dios te bendiga y que cumplas muchos años Hoy que estás cumpliendo años Que Dios te regale, que yo hice Que Dios te bendiga y que cumplas muchos años Hoy que estás cumpliendo años Que Dios te regale vida Y las caminas, las caminas Chac, chac, chac Hoy vamos a cantar una canción Hoy vamos a cantar una promoción de cumpleaños ¿Cómo sabes que llegamos a todos? Que la felicitamos Y que siga a la compañera de muchos más Que la abriguen la tierra y que me caen Que la pipanita en donde la vida le faltará Porque las camas, como dijimos Y que nos cumplan feliz y feliz Que seamos todos en esta reunión Que nos cumplan feliz y feliz Que seamos todos en esta reunión Pues aquí estaré y llegamos aquí Porque es una gran bendición Bendición de mamá Bendición de papá Bendición de mamá Bendición de papá 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 ¡Levántate de mañana, mira el que te amaneció! ¡Levántate de mañana, mira el que te amaneció! De las estrellas del cielo tengo que bajar en dedos Una abraza de la gente y otra palabra decirle adiós Por ahora, encuentro baromas, muy toditas las ciudades Porque ese día de este santo te deseamos felicidades Con brujas, pines y flores hoy te vengo a saludar Hoy te pones el día de tu santo te venimos a cantar Se ha quedado en mi pensamiento un beso recuerdo de una mujer tan buena que siempre rezaba Para protegerlos reparte a sus besos reparte el soñado de aquellos con ventas Hoy pasan los años y la sigue siempre con sus sentidos La recuerdo tan activa y bella dueña de mis sueños Queriendo como a nadie toda su ternura Y va repartiendo a esos pedacitos que Dios levantara Para su ternura Divertido por ser buena y por ser lo más grande, te encontré a esa mujer. La quiero porque fue la que me dio la vida, la quiero. Esa es la que un buen aplauso para la gente. ¡Viva! Ha cambiado su pelo dorado por hilos de plata, repartió las mieles y las bendiciones por toda la grasa. A esa mujer buena, a esa mujer bella, yo quiero cantar a la que de negro, a la que bendigo, ella es mi mujer. ¡A esa mujer! La bendigo por ser buena y por ser lo más grande, te encontré a esa mujer. La quiero porque fue la que me dio la vida, la quiero, la quiero, la quiero. Y ese fuerte y bonito aplauso para ella que se escuche. Bueno, y antes de seguir con las canciones, ¿alguien me regale las parábolas a la compañera? ¡Háganse poco! Bueno, gracias a todos por estar acá, la verdad es una gran bendición. Hoy junto a Marlon, salmé, te vendamos esta gran serenata, reconociéndote el gran amor que te tenemos. Gracias por todo el apoyo que nos has dado, te amamos con todo el corazón. Sabes que eres una gran persona y queremos lo mejor para ti, que cumplas muchos, muchos, muchos más. Que Dios cumpla cada anhelo en tu corazón y te dé muchos años más de vida. Gracias. 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 Si quieres recusar, tengo algo que decirte, no sé cómo empezar a explicar Lo que te quiero contar, solo eres una rosa No encuentro las palabras ni ver su ritmo prosa, quizás como una rosa te lo pueda decir Solo eres una rosa No sé ni desde cuándo llegaste de repente a mi corazón, se puso para cantar Sabes una cosa Te quiero madre hermosa y te entrego en una rosa, la vida que me pueda olvidar No hay gracias al cielo, por haberte conocido, por haberte conocido, no hay gracias al cielo Y de todos los ojos, lo bonito que sentí, lo bonito que sentí cuando te conocí Sabes una cosa Sabes una cosa Sabes una cosa Sabes una cosa Y ese fuerte aplauso para mis muchachos Sabes una cosa Adiós Por presumir a mis amigos les canté que el amor ninguna pena me arigida Con cuatro años de tus besos me olvidé, y me bastaron unos trecos de tequila. Les platiqué que me encontré con otro amor, y con sus brazos fui dejando de quererte. Yo te aborrezco desde el día de tu traición, y que hay momentos que he deseado hasta tu muerte. Acántenos, quiero que sepas la verdad, no te he dejado de adorar. Allá en mi triste soledad, me han dado ganas de gritar, salir corriendo y preguntar, ¿Qué es lo que ha sido en tu vida? Acántenos, siempre te voy a recordar. Hoy que a mi lado ya no estás, no queda más que confesar, que ya no puedo soportar, que estoy odiando sin odiar, porque respiro por la herida. Esa noche de la noche sin serena, y al Martín, no te alegras, que también de dolor se canta, Cuando llaman no se puede, y al Martín, no te alegras, que también de dolor se canta, Acántenos, y ahora que sepas la verdad. Acántenos, siempre te voy a recordar. No te he dejado de adorar, ayer me diste soledad, me han dado ganas de gritar, salir corriendo y preguntar, Acántenos, siempre te voy a recordar, y hoy que a mi lado ya no estás, no queda más que confesar, que ya no puedo soportar, que estoy odiando sin odiar, porque respiro por la herida. Le canto a la mujer, que le quiero tanto, a la que me da su amor sin condición, A mi madre querida, yo le canto, la canción que guardaba, dentro del corazón. Madrecita querida, es tu amor tan inmenso como el amor de Dios. Por eso, Madrecita, ese día de tu salto, las estrellas del cielo brillarán en tu ojo. El canto de las aves, y el orgullo del miedo, se miró la vida. Y te mande, que tu amor es tan grande como el amor de Dios. ¡Bien! 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 Y ahora sí, mi ángel, vengase para acá, reina, vengase para acá, sin miedo, sin pena, cómo así que no, venga, no va a venir solita, la van a acompañar, vengase para acá, la hija también, vengase para acá, la hija, por favor, vengase para acá, cada una se va a salir en la parte de atrás de un mariachi, por favor, con quien quiera bailar, y agárrele la cinturita a su mariachi, ¿listo? Detrás de un mariachi, mi reina, eso, agárrele bien fuerte a la cinturita, como lo ensayamos, un, dos, tres, ¡vamos! Baila de reina Sorprendió la fiesta de esta noche y baila Venga la paixera, pero voy a dar ser lucho Ser lucho, ser lucho, ser lucho Ser lucho, ser lucho, ser lucho El Brasil, pilejaba Lo vengaba, lo vengaba, estaba en este petito Yo soy el amigo, pero ¿qué pasó? Yo soy el amigo Poética para el frente, porque no están bailando ahí atrás De frente con su mariachi, de frente De frente con el mariachi De frente, de frente con el mariachi Reina Manitos en la cintura y bailando Bailando, bailando Cha, 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 cha Un, dos, tres, baile, chi El baile del perro Que lo baila del lado Que lo baila y bajao 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 Que en mis días y mis noches Yo me duro y me despierto Y en mis sueños tengo un templo Y te digo Uy mamacita Que en mis días y mis noches Tengo y me despierto Y en mis sueños tengo un templo Y te digo Cózalo, 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 reina Ay, como dice mi fuerte Mi ángel Sí, señor El aplauso bien bonito Que se escucha con mucho cariño Hasta en este momento nuestro show Pero antes un detallito Para que te acuerdes siempre Siempre de este momento Y también te vamos a obsequiar Reñapita Una canción más Antes de despedirnos Esto bien especial que nos pidieron para ti Un millón de premades Un millón de premades Y me pides por favor Olvida el tema Y dame la letrada de mis sesiones Y tu nombre quite ya de aquel poema Que me gusta Aguanta por favor Todavía estoy a punto de olvidarte Solo falta un millón de primaveras Unos cuantos siglos solo hay de adorarte Solo falta un millón de primaveras Después del sol chargó un constante Oh, no, no volveré a cantarte Si te molesta Si te molesta Esa causa para la reina sin ser Para el agotito Te molesta El pecado ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! Y que también nos sigan en todas las redes sociales En Facebook o en Instagram Como Mariachi Juvenil Primera Clase Para que vean nuestras fotos Nuestros videos Así que no se te olvide a ti y a toda tu familia Para que nos sigan en todas las redes sociales Facebook, Youtube, Instagram como Mariachi Juvenil ¡Primera Clase! Recuerden que vamos a estar sorteando serenatas Vamos a tener grandes promociones Para todos ustedes Así que muy pendientes a todas nuestras redes sociales Un abrazo y que Dios los bendiga No olvides seguirnos en todas nuestras redes sociales Como Mariachi Juvenil Primera Clase En Facebook, en Youtube y en Instagram Prevenimos a cantar Queremos verte contenta Vamos todos a bailar Mariachi Juvenil Primera Clase Te invita a disfrutar Queremos verte contenta, vamos todos a bailar Para tu primera clase te invita a disfrutar